Evangelio de hoy, martes 1 de agosto. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días. En este martes, 1 de agosto, día de San Alfonso María de Ligorio, felicitamos a todos los alfonsos y escuchamos este evangelio donde es el mismo Jesucristo el que nos explica, a petición de los discípulos, la parábola de la cizaña. El que siembra la semilla buena es Dios. El mundo es ese campo donde va a caer esa semilla buena. Pero el diablo, el maligno, va sembrando también la cizaña. Y esa cizaña se va creciendo, se va sentando en el corazón del que es malo, del que, aunque sabe que podría hacer cosas buenas, pero se entremezcla con lo bueno para ir sembrando esa discordia, para ir teniendo ese mal corazón. Y el Señor dice como el fin del mundo, del fin del reino de los cielos, pues será como eso, los ángeles van a ir arrancando lo malo, lo van a quemar, van a ir quitándolo del medio, porque tiene que resplandecer lo bueno. Y así lo malo saldrá de entremedia de los justos. Pero esa semilla era buena, el maligno ha entrado en el corazón. Y ahí tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. En vez de pensar en los demás, pensemos en nosotros. Yo que tengo en mi corazón más cizaña, más semilla buena, porque Dios ha sembrado semilla buena, pero realmente, ¿cuáles son mis actos, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis actitudes? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esa semilla buena que Dios ha sembrado en mi corazón? Buen día en el Señor.